Bueno, nos vamos a Punta Leste, nos vamos a Maldonado, porque está Mariela Pintamiglio, estamos todo el país atento de lo que va a pasar con cada uno de los signos estos días. Así que, ¿cómo te va, Mariela? Buen día. Buenos días acá. Hoy, la verdad, que un poco nubladito, pero por lo menos con un clima... Menos frío. Menos frío, claro, claro. Anoche no, anoche fue frozen. Tremendo. Bueno, queremos saber qué nos dispara. Los primeros seis, ¿vamos con los primeros seis? ¿Te parece? Vamos con los primeros seis, cinco del Zodíaco. Vamos a comenzar por Aries. Hoy voy a ser un poco sintética, porque les voy a tirar la semanita, así se van aprontando y van calentando motores. Vamos a arrancar con Aries. Aries, bueno, semana en la cual van a tener que poner un poco de atención más en lo que tiene que ver justamente con la parte afectiva, con el amor, con la pareja, puntualmente, porque algunos roces ahí van a ir surgiendo y es por falta de diálogo. Así que a dialogar, a escuchar y a tomar decisiones que sean definitivas. Bien. Vamos ahora al signo de Tauro. Tauro, el económico van a tener como un repunte esta semana. Los taurinos, bueno, son de trabajar, son personas que les gusta ir hacia adelante y esto está bueno, pero el repunte que tiene viene de la mano de personas que los van a ayudar. Así que traten de, dice que somos el reflejo de las cinco personas con las que estamos generalmente reunidos o nos juntamos, así que traten de buscar que su entorno de esas cinco personas sea lo más productivo y que puedan con eso también sacar algún rédito económico. Vamos ahora a Géminis. Coco. Vamos. Vamos a Géminis. Géminis, bueno, Géminis va a tener que tomar una decisión, que no sé si esto te aplica puntualmente, pero bueno, va. Géminis tiene que tomar una decisión en esta semana, una decisión que tiene que ver con el plano también de una compra-venta o movilización de algún bien que esa decisión la puede hacer por las personas que también se vean involucradas, familiares o amigos, o simplemente si son ustedes, pero tienen como el fin de semana para poder ver los pros y los contras de esta transacción y de ahí tomar la mejor decisión posible. Busque apoyo y asesoramiento en profesionales. Si no sabe cómo hacerlo. Muy bien. Vamos ahora al signo de cáncer. Los cancerianos de para bienes saliendo de algunos problemitas de salud. Ahora estamos en invierno, bueno, más allá de la pandemia. Hay gripes normales, hay enfermedades estacionales, alergias y todo lo demás. Si tienen algún problemita de salud, aquellos que están atravesando alguna dolencia en este momento, van a poder salir adelante. Y si ven que las cosas se van agravando, yo soy muy de las terapias alternativas y todo lo demás, pero también en la medicina tradicional. Por lo tanto, que si ya de pronto por ahí cubrió todo lo anterior y no le dio resultado, bueno, acercarse también a alguien que le pueda dar un diagnóstico sería lo recomendable. Pero como van a ir saliendo, tal vez no lo necesiten. Vamos ahora al signo de Leo, los leoninos, toda la power, toda la fuerza. ¿Por qué? Porque en esta semana se van a enfrentar con lo que tiene que ver, tal vez, con un tira y afloje en lo que tiene que ver con el plano laboral. Si están pensando tomar alguna decisión, yo sé que en este momento muchas personas están sin trabajo. Pero bueno, si usted tiene la bendición de estar trabajando en este momento y tiene que tomar una decisión, obviamente, dejar el trabajo no sería la mejor recomendación para darles. Pero bueno, si ve que no da como para más y tiene de pronto por ahí, cuando uno no disfruta hacer lo que hace y lo hace solamente por el dinero, a veces no salen las cosas como deben. Así que piense y luego actúe. Muy bien. Y vamos al último signo de esta tanda. Vamos por Virgo. Virgo, bueno, van a estar excelentes en lo que a la familia se refiere, en lo que al amor se refiere, van a encontrar a aquellos o aquellas que están solas, van a encontrar una persona que va a venir a colmar sus expectativas, y yo cuando digo colmar sus expectativas, como decía mi abuelita, una pareja seria y estable. Así que apunten y quédense tranquilos por ahí, pero también no dejen pasar la oportunidad. A veces los trenes pasan una sola vez, uno no se sube a la estación adecuada y después se arrepiente de por vida. Así que a tomar una decisión sabia. Impecable, impecable. Bien, 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 bien. Ágil y bien, contundente. Me encanta, concreto. Vamos a hacer una pausa contigo y después retomamos, Mariela. Acuario, Acuario no me dijo todavía. No, faltan, faltan seis todavía. Bueno, y en esta vuelta de hoja, ¿cómo se puso el bailando ayer? ¿No? El cantando, perdón, el bailando. Estoy como Ángel Lebrito, ¿no? Está con el bailando. 終わ.